Música Llego fans, ya vieron si podían hacer muchas cosas con solo mi imaginación Como una llave de Fortnite, un Forky, un Creeper, un Mario, un Sven Música 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 ¡Vamos a armarlo! Y lo voy a hacer uno en la playa ¡Vamos a armarlo! ¡No llevo uno! ¡Fans! ¡Ya llevo otro! ¡Voy a cambiar la cabeza uno! ¡Vamos a armarlo! ¡Vamos a armarlo! ¡Vamos a armarlo! Llegó Hans, ya terminé mis legos Son el señor Tarzón que le voy a comer esta cabeza después porque quiero que este Tarzón sea su cabeza El segundo es un ladrón disfrazado de policía que tiene un guy y un serrucho y el tercero es un rockero o melón Ahora los voy a poner en su empaque para apagarlos La verdad es que a estas tardes Asiolis Nuestra espontáfora Aos El tercero es un gran rato ¡Gracias!